12 de agosto, Beato Carlos Leisner. Nació en Resbarra Nidarra en el 28 de febrero de 1915. Se crió en Cleve y de estudiante de bachillerato e ingresó en el movimiento juvenil católico. En dicho movimiento, además de disfrutar de la comunidad con los jóvenes y de poder realizar largos viajes, adquiere conocimientos de las sagradas escrituras y sobre todo de la Eucaristía. En su diario escribe, Cristo, tú eres mi pasión. Carl Leisner desea ser sacerdote. El obispo de Münster le asigna el cargo de director de la Juventud Diosesana. La Gestapo le observa. Durante el año de estancia en Friburgo le conmueven duras luchas interiores, sacerdocio o matrimonio y familia. El 25 de marzo de 1939 es ordenado diácono. En pocos meses debería recibir las sagradas órdenes. La Divina Providencia designa otra cosa, una repentina tuberculosis le obliga a permanecer en San Blasien en la Selva Negra. Allá, el 8 de noviembre de 1939, es detenido por la Gestapo a causa de un comentario hecho en relación con el atentado contra Hitler, cárcel en Friburgo. Internamiento en el campo de concentración de Sachsenhausen y de allá, en 1940, traslado al campo de concentración de Dachau en el que sucede lo inesperado. El 17 de diciembre de 1944, en el bloque 26, y con gran peligro para todos los participantes, el muribundo diácono, Karl Leisner, es ordenado sacerdote por el obispo Gabriel Pilet, recluso francés. El nuevo sacerdote celebra su primera y única santa misa el día de San Esteban, en el año 1944. El 4 de mayo de 1945 es puesto en libertad. Pasa sus últimas semanas en el sanatorio antituberculoso de Planegue en Munich. Solo dos pensamientos absorben su mente, el amor y la penitencia. Entregado al amor de Dios, a ese amor en el que él creyó y que deseó transmitir a los hombres, fallece el 12 de agosto. La última inscripción de su diario reza, bendice, oh altísimo también a mis enemigos. Sus restos mortales reposan en la cripta de la Catedral de Santen. El 23 de junio de 1996 Karl Leisner fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, quien en parte de su homilía señaló, la prueba de un seguimiento auténtico de Cristo no consiste en las lisonjas del mundo, sino en dar testimonio fiel de Cristo Jesús. El Señor no pide a sus discípulos una confesión de compromiso con el mundo, sino una confesión de fe, que esté dispuesta incluso a ofrecerse en sacrificio. Karl Leisner dio testimonio de esto no solo con palabras, sino también con su vida y su muerte, en un mundo que se había vuelto inhumano. Cristo es la vida, esta fue la convicción por la que vivió y por la que, finalmente, murió Karl Leisner. Apóstol de una profunda devoción mariana, a la que lo impulsó el padre Kentenich y el movimiento de Zumstatt.